¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranqui tu vida? ¿Cómo andas? No, la verdad que el año arrancó muy tranquilo. ¿Con mucho laburo? Con mucho laburo, pero se activaron los eventos. Vamos, sí, sí, sí. Chavo pastelería de eventos, así que hubo ahí una activación súper linda. Tan necesaria, ¿no? Sí, sí, sí. Tan necesario el trabajo, y trabajo que hace muy bien y tan necesario en la Argentina. ¿Y con qué propuesta viniste el día de hoy? Me encanta esto. Bueno, el día de hoy vienen unos clásicos fish and chips. Fish and chips. Lo dije bien porque tengo un inglés de merda. El fish and chip. ¿Qué es el fish and chip? El fish and chip es un plato clásico que se come en Irlanda, tanto como en Inglaterra. En Inglaterra. Y en todo UK, ¿no? Claro, claro. Es un plato súper sustancioso. Muy bien. De un pescado frito, que lo vamos a hacer hoy en un tempura a base de cerveza. Me encanta, me encanta. ¿Cerveza? ¿Cualquier cerveza vas a utilizar? Cualquier cerveza, sí. Lo podés hacer con una cerveza más pesada, con una cerveza roja. Acá Flor ya está haciendo las papas, que son estas chips, ¿no? Que es también característico y que va de la mano, ¿no? Sí, a full. En Irlanda papa, todo papa. A full. A full. Sí, sí, sí. Acá lo que hizo Flor fue, las blanqueó un poquito en agua hirviendo con sal. Contanos eso, a ver. Sí, las blanqueó un poquito. Ahí ya las tiene como secas. Mirá. Desde una primera cocción. Vamos a mostrar porque este paso está bueno para una buena papa crocante por fuera. Claro. Y suave y tierna por dentro, ¿no? Ahí ya, ves, a veces toma un poquito de color, pero no pasa nada, es porque está esperando a ser frita, digamos. O sea, que las blanqueás significa unos minutos sin pasarse de cocción. Sin pasarse, claro, que aquí todavía crocante el vegetal. Exacto, exacto. ¿Las secás y las mandás al frío? No. No. O sea, bien secas. ¿Bien secas? Ya después a la fritura. Buena técnica para amantes de las papas fritas y que siempre por ahí resongan que les sale la papa frita un poco... Un poco blanda. Un poco blanda. Esa es una muy buena técnica para que la papa esté a... La papa frita, te digo yo, si te pones a leer recetas, hay mil. Hay mil es de técnicas. Parece re fácil, pero no es tan fácil. Pero no lo es. Exacto. Pero esta es una de ellas y está buena aplicarla y empezar por ella. Sí, fácil también. Totalmente. Bueno. Yo le cuido la fritura de la papa, si quieren. Acá tengo papel sobre. Súper caliente, así salen bien crocantes. Estamos ahí con eso y empieza con el pescado. Dale. Con esto, tempura o butter, se le dice en inglés. Exacto. Tengo harina. Vamos a hacer medio ojo, ¿sí? Por más allá de que tengan una receta con cantidades, siempre está bueno tener el seco primero y le vamos agregando el líquido. Es una receta que podríamos dar las proporciones, pero es a ojo. Es a ojo, exactamente. Ahora les voy a mostrar bien la textura y la fluididad que tiene que quedar. Me faltó agregarle polvo de hornear. Bien, está bueno. Esto es lo que te va a dar. Puedes usar alguna leudante también. A mí me gusta usar polvo de hornear. Bueno, está bueno las opciones de leudante o, bueno, harina común y polvo de hornear. Claro. Muy bien, muy bien. La idea de este tempura, te voy a robar un patiado. Te hago una pregunta, Mili. La cerveza, ¿a qué temperatura tiene que estar? Fría. ¿Por qué? Sí, porque eso hace que absorba mejor la harina. Claro, claro. ¿Qué? Bien, sí, sí, bien fría. Bien fría. Ahí vamos. Obviamente que le va a dar un gusto especial. Se podría hacer con agua, sí, en agua bien fría, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. O a veces vas a un lugar que te vende fish and chips y es como una merluza a la romana. Claro. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ahí Flor está tirando los pequeños bastones en criollo, bastones fritos crocante de pescado. Y ahí le das. Le doy. Pará, que no queden grumos, ¿no? Exacto, exacto. Y ven que está súper densa. Ahí se la ve densa. Súper densa. Que le cuesta... Y no le puse toda la harina que tenía. Bien, bien. Sí, si no hubiese quedado más. Esa es la textura que tenía que quedar. Me falta un poquitito de cerveza. Te falta un toquecito más. ¿Nos quedamos sin birra? Si nos quedamos sin birra tenemos que... Ahí Máseriel me dice, no, ¿cómo nos vamos a quedar sin birra? Y ahí lo vas viendo, ¿sí? Debería quedar una consistencia bien tomada. Te hago un alto con las papas. ¿Más doraditas? Sí, más doraditas. Más doradas, obviamente. El pescado este también va súper dorado, súper crocante. ¿Va dorado el pescado? Sí, súper. Mirá, mirá. Mirá, ahí ves. Hasta un poquito más también. Lo dejamos un toque. ¿Te gusta este dorado? Me encanta. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Bien, bien crocante. Ah, qué bien. Mirá, tan bárbaros, ¿eh? Sí. Mirá, es haciendo fish and chips. En este caso, perdón, ¿qué decías, Juan? No, un buen pescado, firme. Firme, ¿sí? Allá, por lo general, se usa o pescadilla, o cod, que es bacalao. Ah, exacto. Sí, acá el bacalao es bastante complicado de conseguir fresco. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser de carne firme. De carne firme, exactamente. Buen dato, buen dato. Dos variedades. Sí. Sí, lo que sería una porción principal, ¿no? Que te la sirven allá, por lo general se dice una porción, es más así, o hasta el filet entero. Ah, mirá. O si no, fish fingers, lo que se llama, que es lo que estamos haciendo hoy, que son como bocaditas, bastones, ¿sí? Lo vamos a salar acá. ¿Lo salás primero? Sí, a esto no le puse sal. Eso no tiene sal, no tiene pimienta, nada. Nada. Lo salamos en crudo acá, la pesca. Bien. Sal, pimienta, de los dos lados, antes de pasar por el engrudito ese. Perfecto, perfecto. Recordá, el engrudo era harina. Harina. Harina que puede ser 3-0 o 4-0. Sí, 4-0 es mejor. ¿Pero preferís una 4-0? Sí, siempre para estas preparaciones más suaves. Vamos con la 4-0 entonces. Tenía polvo de hornear. Polvo de hornear. Y una cerveza... Cerveza rubia y después, ¿cómo era tu nombre? Marcela. Marcela, sí. Me trajo una Amber, que también va. Sí, va. Así que completamos con eso. Le va a transmitir más sabor a la... Más sabor. Me gusta. Sí, exactamente, exactamente. Así que tenemos así, ahora sí. Vamos a ir con el pescadito. Cuando usted quiera, esta es el pescado y esta es la papa. Dale. Voy a hacer uno así grandecito. Sí, así esa porción que decís que es característica, que se come poco en las festividades. ¿Cómo se llama tu pareja? Sean. Sean. Que dice, contanos un poquito de lo que es. Como decía ayer, yo me estoy enchastando toda, pero me encanta así. Así se ve bien. No pasa nada. Así es la cocina. Despacito lo apoyamos. Sí, siempre despacio, deslizando la pintura. Sin miedo al aceite, sin tirarlo. Sí, sin tirarlo. Yo tengo entendido que el secretito, vos me dirás, es que no haya fisuras en la masa, ¿no? Claro, que esté bien, bien cubierta. Porque de esa manera se cocina y adentro se cocina como si fuese al vapor. Exactamente. Es más, hay gente, si haces el fila entero, podés dorarlo en aceite y después mandarlo al horno. Y eso te va a quedar una costra más crocante aún y te asegurás que el pescado adentro... Y quedan infladitos también por el tema del polvo de hornear, ¿no? Claro, exactamente. Hay una gana ahí de tabarche, son espectaculares. Es espectacular. Es muy distinto. Me está dando hambre, ¿no? Me está dando ganas de... Y picoteate uno. No sé, no sé si bebo, vio... Bueno. Es sanito. Ahí va. Mientras que se hace esta porción más grande y ya tenemos acá las papas y los fish fingers también ahí en bastones, vamos a hacer dos acompañamientos. Ah, me encanta. Dos acompañamientos me encantan. Tenemos... El acompañamiento. Mirá, espectacular. Arvejas. Sí, qué buenas están esas arvejas, ¿eh? ¿Sí? Frescas. Frescas. No, en lata. ¿Son frescas estas? O las congeladas. Claro, las congeladas también es una buena manera. ¡Las congeladas! Va bien. Es que yo las congeladas yo misma, digamos, las pelo de la verdulería y las meto en una bolsita y las dejo... ¿Las sacás de la vaina y la...? Sí, directo. ¿Rasuccas bien? Sí, re. A eso me refería. Mar se ríe y solo garantiza. Sí, a mí me salieron bien. ¿Qué sé yo? No, a eso me refería porque a veces, digo, no en lata. No. La congelada también es como... En lata es como que no tiene tampoco el color, ¿no? Sí, pierde mucho. La idea es el color y sabor. La arveja es lo más. Sí. Tiene un sabor súper fuerte y un color súper fuerte sin agregarle casi nada. Así que lo que vamos a hacer hoy es un puré con la mini pimer directamente. Neta. Y después lo vamos a calentar. Yo estoy sacando de la fritura, ¿eh? Sí, dale. Perfecto. Yo me vine de este lado. Venga, venga, sí. Ahí está. Está bárbaro, ¿verdad? Las papitas le faltan un poquito más, así que las vamos a dejar. Neta. Ahí va. Por acá. Las papas las estabas... ¿Vos las recomendás hacerlas con fritura directa, Mili? O esta doble... Doble cocción. Doble cocción está bueno. Está bueno. Le hice doble cocción. Ah, le hice. Las blanqueó, las blanqueó, las secó bien y después hago una fritura bien fuerte. Hay gente que la hace triple cocción. Sí. Sí, sí, está bueno. En realidad está bueno los dos aceites, una temperatura muy baja, casi burbuja imperceptible y después una fritura fuerte. Lo que pasa es que... Claro, es un laburo. Es mal laburo. En tu casa es un laburo. Pero así la recomendación de Mili, que es la de blanquear... Ah, con agua. En agua, sin pasarte de cocción, la secá bien y después le das un golpe fuerte de... Quedan bárbaras. Es un buen comienzo para acercarse a la perfección de la papa frita, ¿no? Acá estoy haciendo el puré de arvejas. Puré de arvejas. Le puse un poquitito de agua para que ceda más la arveja. Me encanta. Le puse un poquitito de crema, sal. Le puse un poquitito de crema. Y veo que tenés menta ahí. Le vamos a poner un tip de menta. Porque... Porque la verdad que maría muy bien. Muy bien la menta con la arveja. Levanta, levanta. Y además tenés frito, algo fresco. Levanta, sigue levantando. Excelente. Bueno, ahí le tiré una mentita. No hace falta que sea tan fino como lo pisamos. Porque hay gente que lo pisa con tenedor, esto como... Escuchame, ¿pero vos le diste una blanqueadita también o estaban crudas? Crudas. Ah, qué bueno eso. ¿Sí? Me escupa. Ahora estamos cocinando más acá el fuego un poquito para hacer el puré. ¿Querés que le dejemos un toquecito más? Un pilín. ¿Un pilín? Un pilín más. Venga, venga. ¿Vos a terminar? Marcha todo esto. Me encanta el puré de arvejas con un toque de menta, un toque de crema de leche y poca cocción, obviamente. Poca cocción. Pero me encanta que sea ahí la cocción. Que sea ahí la cocción. Sí, sí, sí. Las papas con doble cocción. Este pescado ya está. Ese ya está, lo sacamos, mirá. Mirá lo crocante que se ve. ¡Uh, este está tremendo! Así. Está perfecto. Sale, sale. Sale, sale. ¿No? Bueno, y pensemos que también son comidas con grasa que te facilitan que el alcohol no pegue tanto. También podés hacer un sándwich con estos deditos de pescado. ¿Cómo? Se llama Fish Finger Sandwich. Está buenísimo. Clásico. ¿Qué pan usan? Nah, cualquier. ¿Pan común? Sí, sí. Sí, sí, uno de molde casi siempre. Ah, mirá. ¿Y qué le podemos poner al sándwich? Tanto como para acompañar esto, una salsa tártara. Espectacular. Que acompaña perfecto lo que es la pesca. Y limón, algo ácido tiene que haber, ¿no? Fritura. Así que. Está bueno que cortara un poco con limón, ¿no? Claro. Sí, total. Base de mayo, una buena mayonesa, lo podés hacer casera. Le vamos a poner mostaza, alcaparras, perejil, limón, una cebollita morada que levanta. Está bueno. Y acá tenemos lo que se llama salsa inglesa, Worcestershire sauce. Nunca me salió muy bien. Mirá, si te cuesta decirla vos, nosotros... Nunca me salió muy bien. Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire sauce, o como se diga. Así que también. Es la famosa crema inglesa, o salsa inglesa, perdón. Salta inglesa. Claro. Que se usa mucho en coctelería también, ¿no? También, ¿no? Ah, claro. En tragos. Bueno, Milly, esto le falta... Buenísimo que va. Estos son como almohadoncitos, ¿no? Almohadoncitos. Sí, 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 súper tiernos. Buenísimo. Las papas están en camino, ya tenés algunas ahí para presentar. La salsa la hiciste así, nada. Al toque. Mezclé, recién la probé, tiene que quedar ácida, ¿sí? Perfecto. Lo bueno de la salsa inglesa es que siempre realza sabores. Así que la podés poner en salsas, en cualquier cosa, le podés un toque. Si no hubiera... Se me ocurre ahora, si alguien no tuviera la salsa inglesa, por ejemplo, un chorrito de salsa de soja, ¿también le iría bien? Sí. No es lo mismo, pero... Pero es una salsa de soja con alguna especia, algo así como que... Te cuesta y eso que sabe inglés. Nunca sube, porque tiene una doble B, tiene como que... Es una S-H. Es rarísimo. Es una palabra maldita. Bueno, ¿puedes presentar? Como usted quiera, miren. Acá tiene esto que recién salieron. Genial. Acá tiene papas también. Voy a tirar un yeite para la papa. Dale. Tire un yeite, me gusta la palabra. Sale ahí, al papel, y le vamos a hacer una mezclita de sal, un poquito de azúcar impalpable y pimentón. Uy, qué lindo. Y suena a cranberries. Suena a cranberries. Que ya te lo podés tener preparado, ¿no? Qué lindo esto. En un bolsito. Atendí a esto, atendí a esto que me gusta. Pará, pará, estos yeites están buenísimos. ¿Qué tenía acá adentro? Pimentón, azúcar impalpable y sal. ¿Qué era vos? El azúcar siempre realza sabores también. Sí, sí, sí. Que sea impalpable es casi imperceptible. Así que lo mezclamos con la sal. El pimentón, que también es lo máximo del mundo, también te realza, te da como un ahumado. Sí, sí, me gusta esto, ¿eh? Muy. Está bueno, ¿eh? Y a mí me gusta siempre agarrar un chorrito de limón también a las papas. Bueno, claro, sí. Bueno, en Inglaterra y en Escocia y en Irlanda, perdón, comen las papas con un chorro de vinagre. De vinagre. Vinagre blanco le ponen arriba como si fuese. En realidad le tendríamos que poner, es como el clásico. Sí. Las papas fritas con vinagre y sal. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a emplatar una buena porción. Sale, sale, qué lindos jueves estamos teniendo. Miri, qué rico. La fritura que me está volviendo loco. La fritanga. Me pusieron un negozadito con la friturita. Qué linda. Vamos ahí. Y esto tiene una fiesta. Te voy a una presentación libre después. Papas. Está lindo. Papitas. Ah, no, el color. Platazo, platazo. Quiero tirar otro dato. A ver. Tiene que ver con vinagre. Con mi negocio. Sí. No, que yo a veces hago unas vereditas, se les llama. Que por eso traje los Fish and Chips, porque la próxima veredita, que es que abro mi cocina, que no es al público. Sí. Y abrimos la vereda. Ah. Y la próxima veredita va a haber Fish and Chips. Bueno. Así que, qué rico. Pará, y adelantanos dónde trabajás, redes sociales, todo, dale. Se llama The Tea Time Box, se escribe Tea Time Box. Anunciamos todo por nuestro Instagram. Bien. Así que el Fish and Chips, la vez pasada que lo hicimos, fue un éxito. ¿A dónde estás? En Martínez estamos. Ah, mirá, genial. Acá al norte de la provincia. Al norte de la provincia. Así que, si andan por ahí, el sábado 26. Yo casi que me iría exclusivamente. No ando por ahí. No ando por ahí. Vamos, Marce. Claro. Vamos. Hace rato que no salimos, Marce Rienzo. Dale. Hace rato que no hacemos un rotetium. Dale, dale. Un rotetium. Dale. Entonces nos vamos a comer Fish and Chips a lo de... Ahí está. Pueden llamar para llevaros, si hay lugar en la veredita, se sientan ahí a comerlo. En el cordón, si no. Está buena la movida. En el cordón, a full. Qué rico. Y, mirá, último. Sí, tómese tu tiempo, tranqui. Limoncito, fundamental. Limoncing. Qué rico, espectacular. Muy bueno, muy bueno. Ahí estamos. Genia. Ahí quedó. Espectacular. Bravo, che.